Onda, la superestación Lo mejor de sí, hay momentos en que uno está entregado al entretenimiento y otros momentos en los que uno es más crítico, hay momentos en los que uno es más infantil, otros en los que es más adulto. Lo cierto es que no tiene, a diferencia de un estudio de televisión, a un público enfrente para saber a quién le está hablando. Yo recuerdo en una oportunidad en mi oficina, recibí la llamada de una señora insistentemente que quería visitarme, quería visitarme, quería visitarme y ella llega a mi oficina y me saca una fotografía de una niña y me saca un escapulario de una niña. Y me dice, Luis yo te vengo a traer esto que es tuyo y yo no entendía de qué me estaba hablando. Y resulta que su hija había fallecido en un accidente dos semanas antes y su hija no hacía sino hablar de mí, escuchar mi programa de radio y estaba constantemente pendiente de las cosas que yo hacía. Y la señora me dijo, yo vengo a traerte esto porque mi hija hoy día es tu ángel. Eso para un comunicador significa mucho. Mi nombre es Luis Chaten y esta es la historia que vale la pena contar.